El 29 de marzo del 2023, Yoaly, de 12 años de edad, fue ultimada en su domicilio ubicado en la colonia Unión de Guadalupe, en el municipio de Chalco, presuntamente por su hermanastro, Humberto N., de 28 años de edad. Nos llegamos de trabajar y encontramos a mi hija, ahora sí, insacretada, con nena, ahora sí, agredida por su propio hermano, y ahora sí que su hermano, lo que quiso, fue suyo y me la dejó ahora sí tirada ahí, y ahora sí que a estas alturas yo a él no lo he podido ver. María Eugenia Barajas, madre de Yoaly y de Humberto, relató a Canal 6 TV lo que implica este proceso, el cual no ha sido nada fácil, pues ambos involucrados son sus propios hijos. Me siento, pues la verdad, pues yo sí me siento destrozada, me siento toda impactada con este tipo de cosas, María dijo no entender qué motivó a su hijo Humberto a tentar contra la vida de su hermanastra. La verdad, pues no me explico por qué hizo este muchacho ese tipo de acciones, porque realmente ya al agredir así, de esta manera, terminar aquí, y decir que no estaba bien, bueno, quiero pensar que es eso. Refirió que el proceso legal de este caso está lleno de irregularidades, ya que las autoridades del Estado de México no tomaron en cuenta las pruebas obtenidas el día del asesinato. El pasado 9 de noviembre, Humberto N. fue puesto en libertad luego de que las autoridades encargadas del proceso, no encontrarán elementos suficientes para inculparlo. Sin embargo, los padres de Yoali están en contra de la decisión, al sostener que el culpable debe pagar por el crimen. Yo como madre, la verdad, yo lo que sí pido que sea una justicia para mi hija, porque no se me hace justo que, o sea, yo a pesar de que es mi hijo, pues sí pido de que se hizo esto, pues que tiene que pagar, aprender a pagar, que lo que se hace se paga. El llamado que yo haría es a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y a mi presidente de Chalco, Miguel Gutiérrez, que nos apoyen en este caso, ya que un asesino no puede andar suelto. De acuerdo con el relato de la también madre de Humberto N., este vivió 13 años en Estados Unidos, de los cuales 7 de estos pasó en prisión presuntamente por estar involucrado en un caso de violencia familiar. Finalmente, los padres de Yoali llamaron a las autoridades a actuar de manera adecuada para hacer justicia por la muerte de su hija. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.